Luego de que diferentes opositores de la consulta taurina de Bogotá insistieran que esta es inconstitucional, el alcalde mayor Gustavo Petro se pronunció al respecto. El alcalde de los bogotanos se refirió frente al tema de la consulta popular taurina e hizo referencia a los detractores de dicha iniciativa. Yo le llamo persecución del procurador que es taurina, el registrador es taurina y el vicepresidente de la república es taurina. Entonces le digo a estos funcionarios, permitan independientemente de sus gustos personales que la población bogotana se exprese, porque de lo contrario no están defendiendo su gusto, están quebrando la esencia misma de la democracia. Petro recalcó que la consulta no es inconstitucional, y que el tribunal de Cundinamarca lo ratificó con su concepto, dando vía libre a su realización. Las personas, funcionarios públicos que deberían obedecer las normas son taurinos y quieren seguir disfrutando para ellos, un disfrute de las corridas en un lugar público, en un bien que es propiedad de toda la ciudadanía, y la mayoría de esa ciudadanía no quiere que sea así, pues quieren seguir disfrutando de un negocio. Entonces, un negocio que involucra la muerte de animales. La consulta popular está programada para realizarse el 25 de octubre, luego de ser aprobada por el Consejo de Bogotá, Tribunal de Cundinamarca, y de que el alcalde Gustavo Petro firmara el decreto que consolida su aprobación para que sea la ciudadanía quien tome la última palabra.